¿Qué tal eufóricos? Ya estamos aquí en Euphoria Fútbol. Muchas gracias afición, esto es para vosotros. Bueno, pues lo bueno es que ya tenemos, sabemos campeón y después de 70 años, Atlas logra su segundo título. Ese es un verdadero hombre. Lo bueno también es el partidazo que dieron las chicas entre América y Tigres. ¿En serio que somos increíbles para esto? Un partido aguerrido, un partido de ida y vuelta, un partido que la América logró romper el invicto de los Tigres. De más de 40 partidos. 40 juegos. 40 juegos sin perder. Y la verdad, un partido que estuvo bastante emocionante, con jugadas vistosas, con golazos. La verdad, dieron una cátedra a estas chicas de jugar buen fútbol. Juega más, llora menos. Ya sabes, amigo, un saludo. Y en el fútbol internacional, pues el Real Madrid sigue paso imparable en la liga. Hay equipos que también siguen, este, llegaron con paso invicto en la Champions. Así que Ajax, Bayern y Liverpool. Todos ganados. Todos los equipos, todos los ganados. Todos los ganados. Lo cual me recuerda que también lo bueno es que yo gané la quinela. Les gané por un saluzburgo de diferencia. A eso se le llama una victoria. Nadie puede derrotarme. Y bueno, pues también acabó la liga, la MLS. El Nueva York, este, estaba en el minuto 94. Cuando empató el Portland. Portland, sí. En el minuto 94, ya cuando Nueva York se hacía con el triunfo. Se fueron a tiempos extras y a penales. Y en penales también ganó el New York City. Están ganando su primera copa. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. Pues bueno, ahí está. Esto es lo bueno de esta semana. Pues bueno, en lo malo, pues no hay tantas cosas malas. En Europa sigue habiendo un equipo que no ha ganado un solo partido. Ya el único que tiene ese triste honor es el Levante. Por un demonio, lo que faltaba. Lo malo también, las secuelas de la Champions League. Podría ser el fin del hombre araña. Sabes que Italia perdió a algunos de sus competidores. Alemania perdió a tres, solamente el Bayern avanzó. España perdió al Barça y al Sevilla. Eso no me lo esperaba. Y bueno, también malo en la Bundesliga, hablando de esas ligas. Pues el Bayern se despega. Además del París, que ya estaba muy despegado. Y bueno, y el Madrid, pues también ya empieza a robar. Y pues la liga ya no se hace tan interesante, aunque todavía falta bastante. Pero bueno, ¿qué hay más feo que malo agitador? El arbitraje una vez más aparece aquí en esta sección de lo feo, donde pues el Atlas, pues unos dicen que recibió ayuda desde que inició la liguilla. O sea, sí, sí, con el Monterrey, con el Pumas y ahora con León también en este gol que metió en el último partido, donde pues es fuera de lugar. No te preocupes, estarás bien. Hay de los dos vertientes, hay árbitros también que dicen que no es fuera de lugar porque no se ve una toma clara. Aquí el problema sería que el VAR no le invierte a tener más tomas. Tuvieron miedo, no solamente los del VAR, sino el mismo árbitro, porque ni siquiera la fue a revisar. O sea, eso también debió haber sido algo lamentable, porque pues para eso está el VAR. ¡Eres un monstruo! Y bueno, también algo feo, lamentable, es la muerte de Alfredo Moreno. El chango Moreno, jugador argentino que militó. Jugó en todos lados, ¿no? Sí, jugó en el San Luis, en el Atlas, en Cholos, en Pueblas, en Laia, en Veracruz, en América. Pero sobre todo en Necaxa, que fue donde más... Ah, en San Luis. En San Luis. Sí, sí, por eso. Entonces hizo goles en todos. Sí, sí, muy buen jugador. Muy buen jugador, sí. Ha sido el jugador argentino que más goles ha metido. Sí, y hecho totalmente en México por el intercambio que tenía en ese tiempo de la boca con Necaxa. Sí, 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 por eso es que llegó ahí. Una pena y muy joven. Y de hecho, ahí fue en esa ciudad, en Aguascalientes, fue donde falleció por problemas de una cirugía en el intestino. Y pues, lamentable, ¿no? Porque realmente joven, 41 años. 41 años. Una pena, en paz descanse. Sí, en paz descanse. Sí, y bueno, también dentro de lo feo internacional, el gremio, uno de los grandes de Brasil, descendió. Sí, o sea... Oye, ¿qué está pasando? La U, el gremio. Sí, sí, equipos grandes. ¡Vamos a morir! Y realmente, o sea, había buen plantel, o sea, como para que dijera uno, no se la merecía. Más bien, no debieron haber descendido con ese plantel, porque sí, sí, le invirtieron, pero bueno. No tan así como el Atlas, pero sí. Sí, sí, 70 años. No hay 100 años, un maleficio que dure 100 años, ni afición. No hay mal que dure 100 años. No mal que dure 100 años, ni afición, que lo aguante. En fin. Un cuerpo que lo aguante. Es fin. Dale, pues, pues eso es lo que tenemos. Compartan, eufóricos. También denos su valioso like. Que nada les cuesta. Y continúen con nosotros, aquí en Euphoria Fútbol.